La tarde remanso Las aguas y el río Un sol de noviembre Tu beso y el mío El ceibo rojizo La sangre del monte Tu risa De nacar tu voz Busco mi voz Que azul Que fue aquel momento Valió por toda una vida Azul de suave poesía Tu aliento De luna y flor Tu vida Mi vida Tu mano En la mía Hallaron destinos Por blancos caminos Marchamos Unidos El tallo y la rosa Tu sombra y mi sombra Los dos De frente al sol Que azul Que fue aquel momento Tu aliento Valió por toda una vida Azul de suave poesía Tu aliento de luna y flor Tu aliento Tu aliento Tu aliento